No arroyuelo, así canta un ruiseñor, no hay pena como un océano, ni verdad como el amor. Ni gloria como el amor, si en tu boca se retraga, que no hay palabra mejor, aunque sepas que te mata. Tu palabra pintada me abanico, las humillan, que son veinticinco espadas, sus veinticinco boadillas. Aire y risa, la cara y acero, dale a prisa que por, que por él me muero. Soñó matarme de enojo, de pasión me estremecí, y aun tapándome los ojos, tras el nácalo albertí. Tras mi amánico lo vi, ay Dios que no se me borré, y al suelo me orgullo a mí. No me vais más, habéis vaciado tres jarras. Eso no es cuenta tuya. Hostelero, señor, ¿quién cae? Doña María de Guzmán y Porto Carrero. ¿No la conocéis? No. Es verdad, acabáis de llegar a roca. Mas voy aprendiendo esgrima con parís y hacia pánico. Aire y risa, la cara y acero, dale a prisa que por, que por él me muero.